Cuando solo viviste el encuentro Cristo me diste con viento amor Porque tan triste ya no estés triste No estoy contigo en tu pena y afirmación No estoy contigo cuando estás triste Si estás enfermo, ahí estoy yo Yo soy el pátramo de tu alma herida Soy el pátramo de tu alma herida Yo estoy contigo cuando estás triste Si estás enfermo, ahí estoy yo Yo soy el pátramo de tu alma herida Soy el consuelo de tu alma herida Yo soy el pátramo de tu alma herida El día y el noche es el fin, aunque el desprecio del mundo me hago bien. No tengo confianza que al mundo yo vencí. Yo estoy contigo cuando estás triste, estás enfermo, ahí estoy yo. Yo estoy contigo cuando estás triste, estás enfermo, ahí estoy yo. Yo estoy en nuestro amor, en tu alma herida, en tu pueblo, en tu ambición. Yo estoy contigo cuando estás triste, estás enfermo, ahí estoy yo. ¡Gracias!